Aspen Music Solo recuerdos quedan en mi mente De toda locura que hacíamos siempre Éramos la envidia del vecindario Más de una vez me echaron de tu barrio Nada me importaba, yo siempre volvía Aunque lo nuestro no acepta tu familia Dijiste que sin mi tu te morías Nunca imaginé que eso pasaría Nunca pensé que yo podía perderte Nunca pensé que no volvería a verte Mirando al cielo ruego que despiertes Nadie ha podido vencer a la muerte 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 Cierro mis ojos y solo pienso en ti No, no olvido el día en que yo te vi partir Oh, culpable me siento de aquellos momentos Que junto a ti no compartí Quisiera devolver el tiempo Y demostrarte mis sentimientos Esa es la verdad Yo soy tuyo y nada más Dame una oportunidad No lo puedo aceptar Yo quiero que regreses a mí Tú eres mi razón de existir Esto me mata por dentro Me quema fuego lento Esto parece el infierno Nunca olvidaré tus besos Nunca olvidaré tus cartas Que me atrapan Tú fuiste mi azafata Este corazón no se destapa Tú siempre serás lo original No quiero copias baratas No quiero copias baratas Nunca pensé que yo podía perderte Nunca pensé que no volvería a verte Mirando al cielo Ruego que despiertes Nadie ha podido vencer a la muerte 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 Solo recuerdos quedan en mi mente De toda locura que hacíamos siempre Éramos la envidia del vecindario Más de una vez me echaron de tu barrio Nada me importaba, yo siempre volvía Aunque lo nuestro no acepta tu familia Dijiste que sin mí tú te morías Nunca imaginé que eso pasaría Nunca pensé que yo podía perderte Nunca pensé que no volvería a verte Y mirando al cielo ruego que despiertes Nadie ha podido vencer a la muerte 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 Nadie ha podido vencer a la muerte